Nuestros días y el libro de trabajo que tiene directo me apunta por aquí. Antes que nada, como siempre que venimos a esta casa, agradecerle por el puente de esa canaria. Yo sigo llamando así, pero creo que si ya no se llama exactamente así. La generosidad de permitirnos poder estar una tarde más aquí y exponer algunas ideas. Es curioso que sea una empresa privada la que ceda sus instalaciones para poder intercambiar ideas, para poder presentar una candidatura y que no haya sitios, lugares públicos adecuados, vamos a ver, adecuados y condiciones suficientes como para poder crear el equipo de base. Pero bueno, es la realidad que tenemos y es la que vamos a hacer con esta base de cambiar. Bueno, nos toca presentar las candidaturas que pretendemos presentar a las próximas elecciones. Pero antes que nada, nos habría que hablar dos minutitos brevemente de la unidad del pueblo, de nuestra organización política. Y de pieza y corriente venía en la moto pensando cómo explicarlo y no extenderme demasiado. Y una de las cosas más fáciles es explicar qué somos y qué no somos. Es lo más sencillo. ¿Vengan ustedes? Nosotros no tenemos un voto duro. Bueno, en esta casa no hay capacidad económica, no tenemos subvenciones de nadie, no nos apoya ningún banco, no podemos contactar a Saquilas, algunas de las agendas de los más prestigiosos, cantantes y demás nos han dicho que no, que no pueden venir. ¿Sí? Tampoco podemos recalificar terrenos, no podemos otorgar cargos a dedo, ni crear direcciones caniales, nada. Aún no podemos hacer nada, en esta casa tenemos dificultades para hacer ese tipo de pasión. Por lo tanto, todo eso lo somos. Hay algunas cosas que sí somos. Somos todos y todas los que pertenecemos a la Unión del Pueblo. Hijos, hijas, nietos y nietas de trabajadores y trabajadoras. Venimos de los sectores más humildes, de los compañeros proceden del mundo del trabajo, prácticamente todos y todas, de familias trabajadoras, de los más...